¿Cómo están todos acá Hernán desde Bifo con un Ford Fiesta? Miren lo que hicimos en esta belleza de Ford Pantallita de 10 pulgadas Manteniendo el estéreo original Manteniendo los comandos originales Todo desde la pantalla de 10 pulgadas de Bifo Miren que belleza Menú, vamos al menú Radio, vamos a la radio Subimos, bajamos el volumen Y desde el volumen desde acá También podemos manejarlo Miren que belleza quedó esto Sin modificar ni cambiar nada Pantallita de 10 pulgadas en este Ford Fiesta Cámara Full HD Tenemos totalmente táctil la pantalla Lo que queramos, lo podemos manejar Lo que queramos, podemos hacer Desde Bifo siempre, siempre Brindándoles tecnología vehicular Miren que belleza todo esto Con GPS por satélite GPS online Podés bajar el Weibo, el Map, Spotify Tenés CarPlay, Android Auto Todo inalámbrico Cámara Full HD Desde la pantalla original Miren que belleza todo Sin perder, sin modificar Nada de nada de este Ford Fiesta ¿Les gusta? Espero que sí Pantallita de 10 pulgadas Totalmente original ¿Les gusta? Sí Bifo siempre brindándoles tecnología vehicular Espero que anden bien Espero que se estén cuidando Desde Bifo, Hernán Les mando saludos Bifo.com Bifo, ok Chau, 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 chau Bifo, chau, 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 chau Bifo, chau, chau, chau Chau, chau, chau Gracias.